El intendente de la ciudad, Emilio Jatón, junto al fiscal, se presentarán como querellantes en la causa turnos truchos para la adquisición de los carnet de conducir. Bien vos decías, nosotros hemos detectado algunas irregularidades y posible comisión de algún hecho ilícito. Estamos detrás de una causa en la cual nosotros el año pasado, en junio de 2021, habíamos hecho una presentación ante el Ministerio Público Fiscal de la acusación y habíamos presentado algunas pruebas que tenían que ver con perfiles de Facebook y algunos números de WhatsApp que estaban ofreciendo turnos para lo que es licencias de conducir. Hasta ahí nosotros no veíamos algún ilícito, el problema sí es que cuando nosotros ya no contábamos con turnos dentro del sistema, esta gente seguía vendiendo los turnos. Es decir, que nosotros ahí detectamos que posiblemente hay alguien interno que tenga acceso al sistema que estaría en coparticipación con esta gente. Entonces lo que hicimos en el día de ayer fue reflotar la causa del año pasado, pedimos que se desarchive la misma y aportamos nuevas pruebas. En paralelo, el Intendente junto con el Fiscal Municipal se presentaron como querellantes en esta causa para poder impulsar el proceso justamente y aportar todas las pruebas que nosotros querramos que estén dentro del proceso y que creamos necesarias, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen muchas denuncias de estos turnos paralelos, como decimos? Sí, llegan muchas denuncias de ciudadanos y ciudadanas que, bueno, obviamente quieren ingresar a sacar turnos y sabemos que con todo esto que generó la pandemia, digamos, y las complicaciones y el atraso que tuvimos, hay mucha gente que por ahí no consigue el turno o entra dos o tres días después de que se abrió y ya está saturado el turnero, digamos, ya se otorgaron todos los turnos y cuando ven que hay gente vendiéndolos por Facebook generalmente o por WhatsApp, no llegan las denuncias. Todo esto es lo que nosotros hemos aportado a la justicia. ¿Y se habla de algún costo puntual en la venta de esos turnos? Varía. Algunos, el año pasado habíamos visto a 500 pesos, ahora hay algunos que lo ofrecen a 1000, a 1500 pesos. El problema que nosotros detectamos es no en sí que alguien saque un turno y se lo venda a alguna otra persona que no lo sacó, sino que cuando el turnero, te repito, ya no tiene más lugar, estas personas sí tienen lugar para vender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que sucede? Sacan muchos turnos cuando el turnero está abierto y luego lo que hacen es darlos de baja y poder redireccionarlos hacia alguna otra persona. Entonces, ahí creemos nosotros que cuentan con la ayuda de alguien o bien lograron acceder al sistema mediante algún hackeo del mismo. Entonces, por un lado fuimos ante la justicia, presentamos todas las pruebas en el marco de esta causa, se presentó el intendente Emilio Jatón como querellante para impulsar el proceso y también nosotros lo que hicimos es tomar las riendas de la situación con informática para que a futuro, una vez que una persona saca un turno, no pueda sacar otro, es decir, un solo turno por ID de computadora y además para que si lo dan de baja luego de haberlo sacado, no lo puedan redireccionar hacia otra persona.